La Consellería de Sanidad y Salud Pública ha informado que se ha detectado el primer contagio de coronavirus por la variante Omicron en el territorio de la Comunidad Valenciana. Según han informado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló, se trata de un caso leve secuenciado en el Hospital General de Elche. Sin embargo, desde la Consellería aseguran que el origen más probable del contagio sea una comida realizada en Valencia. El ingresado en el Hospital General de Elche, que está afectado por la variante Omicron, podría haberse contagiado en una comida en Valencia. La Consellería de Sanidad está haciendo un rastreo para intentar averiguar si hay más personas afectadas con esta variante, que está complicando mucho la vida al sistema sanitario porque parece que tiene más resistencia a la vacuna. Y hay personas que están desarrollando la enfermedad con esta variante Omicron y que podría también fastidiarnos las Navidades si entra en la Comunidad Valenciana. De momento es un caso aislado, es el único, pero el primero de la Comunidad Valenciana y está en Elche. La Consellería de Sanidad advierte de que no debemos bajar la guardia y pide que vivamos estas Navidades con mucha precaución. Las Navidades las vivimos culturalmente, es para nosotros una fecha cargada de emotividad y por tanto solemos tener muchos más encuentros, inclusive con ámbitos que no son el familiar, sino con conocidos o con amistades. Por tanto, lo que tenemos que seguir es manteniendo en estos momentos las medidas que están implantadas. La distancia, la mascarilla en el interior, aunque accedamos con el certificado COVID, el lavado de manos, la aireación de los espacios, es decir, todas estas medidas no farmacológicas son las que funcionan y las que estamos comprobando que son capaces de generar un dique para evitar esa transmisión. España tenía confirmados de momento 36 casos de la variante Omicron del virus de la COVID-19, de los que 17 son viajeros procedentes de Sudáfrica o sus contactos estrechos y 19 son de transmisión comunitaria, mientras se han registrado dos positivos en otros países en viajeros procedentes de España. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades tiene registrados un total de 1.686 casos de Omicron en toda la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, tras la confirmación de 920 positivos en las últimas horas.